¡Ya! De lo visible, invisible, con imordente creador, pues con afecto de amor publicamos la verdad, daños de amor y esperanza, Santísima Trinidad. Un Dios y personas tres, confesan de ver cristiano, y que el Hijo se hizo humano por nuestro grande interés. Una en tres personas es, sola es la divinidad, danos de amor y esperanza, Santísima Trinidad. El Padre se considera, que en verdad se así no puede, y es que de otro no procede, por ser persona primera. Pues esta verdad venera, fina nuestra cristiandad, danos de amor y esperanza, Santísima Trinidad. El Hijo en su nacimiento, por más que el anciano hable, igual a su eterno Padre.